¡Hola! Mi nombre es Lucía y actualmente dirijo la Asociación Civil Bailar con el Corazón AC, donde damos clases de danza a niños con discapacidad. A partir de la pandemia ha sido una locura, cambió completamente nuestra forma de dar clases y estamos dando clases vía Zoom y ha sido una experiencia súper enriquecedora porque vemos a los alumnos esforzarse muchísimo por hacer la clase, porque está su familiar con él, porque es un momento de desestrés, porque es un espacio donde puede jugar, donde puede ser feliz. Entonces ha sido algo muy muy padre y quería hacer este video para enseñarles un poco de lo que hemos estado haciendo y cómo hemos estado trabajando. Espero les guste y cualquier cosa déjenos un comentario. ¡Bye! ¡Corro, corre, corre, corre! ¡Alto! 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 ¡Alto, alto! ¡Y otra vez! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Bravo, Isabel! ¡Oye, qué bien estás corriendo! ¡Qué bárbara! ¡Alto! ¡Y a un lado, Mestrillo! ¡Muy bien! ¡A otro lado! ¡Vamos en regreso! ¡Abre el brazo de avión! ¡Y a un lado, Mestrillo! ¡A lo que se hace eso! ¡Eso es bien! ¡Vamos a iris! ¡A la izquierda! ¡Vamos a iris! ¡A la izquierda! ¡Y a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! y y y y Y ya se queda estirada y un poco para volar. Volar. Vuelta. Y ya se queda estirada y un poco para volar. Y ya se queda estirada y un poco para volar. Vuelta. 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 Y ya se queda estirada y un poco para volar. Vuelta. Y vamos a subir las líneas para las piernas puntas. Vuelta. Otra vez, arriba. Arriba, un poco. Otra vez, arriba. Tienes dedos. Tan mejor es solamente en los dedos. Pueden moverse como tú quieras. Solo los dedos. Eso es. Y ahora vamos a agregar las muñecas. Que se muevan también las muñecas. Y ahora vamos a agregar los codos. Los codos también se mueven. Ahí es donde tienes tus marcadores, tus pinceles y vas a pintar tu espacio. Como tú quieras. Y ahora vamos a agregar las muñecas y las codos. Las tres codas. Yo voy a hacer un movimiento bien. Los codos también. Buen movimiento. Las que vienen las muñas. Las dios. Las deos. Las deos單os. Estस eins. Los codos. No, están hasta 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 hasta. La cutega mitad. Lo prendamos las pewteras pasas. Ya me llevo los brazos, como quieras, si quieres, me llevo los brazos, lo puedes y me llevo los brazos, como quieras, si quieres, eso ahí, muy bien, eso ahí, 4, 5, 6, 7, 6, 7, y bailamos como tú quieras, enséñale a hacer eso a bailar, como tú quieras, como bailas para que se salga en esa tristeza, y respiro, y suelto, y respiro, y suelto, última vez, respiro, y date un abrazo, un abrazo grande, ese es mi abrazo de mis Laura, mis Maga, mis Marce, y mío para ti, te mando ese abrazo grande, vale, manos en el corazón, y decimos, gracias, gracias, y gracias, y regálate un aplauso. Muy bien, bailarina, nos vemos en unas semanas, las queremos mucho, descansen. Son 3 semanitas que no nos vemos, vale, nos vemos en 3 semanas, bailen mucho, ¿sí? Sí, bye, bailarina, adiós, adiós, preciosa. Y suelto, respiro, y suelto, respiro, y suelto el cuerpo, y suelto el cuerpo. ¡Mamá, sí, que me da la verdad, que te fallece. ¡Mamá, sí que me te va a ver, que te fallece. ¡Sí, hazte el cuerpo! ¡És, me da la temina! ¡Sí! ¡Muy bien! Y dándole un abrazo. Ese abrazo es de mí para ti, ¿sale? Te mando un abrazote. Sabes que mis mamas, mis Laura y yo te queremos muchísimo. ¿Sí? Mándame el corazón y decimos gracias. Y gracias. Y regalas un aplauso. Muy bien. Nos vamos de vacaciones tres semanitas. Y regresamos a clase, ¿sale? Acuérdense que los queremos mucho y cuando ustedes están muy enojados y muy chifrados, se van a bailar, ¿sale? ¿Sí? Lo hacemos así, ¿sale? ¡Bye, bailarines! ¡Los queremos! ¡Bye! ¡Adiós, mis! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! Gracias.